Zeta, del Sonda. Zeta, del Sonda. Exacto. Bueno, Raúl, viste que recién estuvimos hablando del Maratón Internacional de San Juan, que fue ayer, y nosotros habíamos estado contando la semana pasada lo que hacía el profe Juan Carlos Manzano con su proyecto Hoyt y lo que iba a ser ayer. Bueno, ahora lo tenemos al profe acá, porque lo prometió desdeuda, nos prometió venir después de la carrera para contarnos todo lo que pasó en la jornada de ayer, así que lo recibimos a Juan Carlos. ¿Cómo estás? Juan, para los amigos. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Estaba medio pachucho, Juan. He salido de reposo para venir al programa, así que... Claro, para cumplir con nosotros. Ayer quedamos un poquito apestados, pero... Es que fue tremendo, hacía frío ayer. Sí, sí, la última parte, un vientito frío y nos complicó un poquito la garganta. Claro, y bueno, pero te corriste la vida. Bueno, Juan, la verdad que fue muy emocionante, pero contanos un poquito para introducir a la audiencia del proyecto Hoyt. Sí. Tu proyecto Hoyt, Bajada San Juan. Contanos un poquito de qué se trata. Bien, para explicarlo de cero, el proyecto Hoyt trata de darle a las personas que en algún momento soñaron con correr una carrera de calle o un maratón, personas con discapacidad que alguna vez soñaron, el proyecto Hoyt les da esa posibilidad. Tenemos dos sillas de ruedas preparadas para el pavimento y para ser empujadas, por mí. Claro. Y una silla pequeñita que la usamos para los chicos más de menor edad y una silla para adultos que es la que hemos usado ayer dos veces. Ah, bien, sí, ahí estamos viendo las fotos. Y la verdad que hace muchos años que vos estás trabajando con esto, ¿no? Y la primera carrera del proyecto fue el 6 de noviembre del 2021, hace 34 meses. Ah, los tiene contaditos. Hace 34 meses. Sí, 34 meses. Era dos o tres personas empujando una silla de ruedas, algo bastante raro. Entonces, pero bueno, después de ese tiempo conseguimos, como te digo, dos sillas. Y bueno, las cosas van muy bien. Bien. Bueno, y contanos cómo llegó la primera experiencia. ¿Cómo fue? Uy. Y mira, nosotros estaremos todos listos con Emiliano Lara, con el chico con el que corrimos la primera vez. Lo que pasa es que en ese momento, 2021. Venimos de la pandemia. El protocolo COVID empujó a las carreras a fin de año. O sea, nosotros estábamos listos para hacer la maratón de San Juan, que se hace siempre en julio. La carrera se terminó haciendo en noviembre. Así que viajamos con él a Potrero de los Funes. Esa fue nuestra primera experiencia en Potrero de los Funes. Ahí corrimos seis kilómetros. ¿Qué hicieron? ¿Corre? ¿Porque Potrero corre? Exactamente. Oh, es que ese, pero en el circuito ese con una silla de ruedas, Juan, lo tuyo fue épico. Esa fue la primera carrera. Sí. El 6 de noviembre. Y al día siguiente se hacía la maratón de San Juan, así que corrimos. Sabio y domingo, sí. De Potrero te viniste para acá, para San Juan. Ese fue el inicio de nuestro proyecto, sí. O sea, largaron con todo. Incluso fue algo muy bonito porque nosotros corremos en Potrero. En ese momento yo lo inscribo a Emiliano. Y no había categoría atletismo asistido, que es como se llama, sí. Entonces a Emiliano lo inscriben como un chico convencional, se dice así. Y tuvimos la suerte de correr tan bien los dos juntos, que los metimos a él en la categoría de por edad. Así que Emiliano, no traje fotos, pero tenemos fotos de Emiliano bajando del podio con tres trofeos. Ah, miramos. Porque él lo premia por, le dan una mención especial, nosotros de parte del proyecto también hemos preparado un trofeo para él, pero además le dan un premio por la categoría, porque llegamos, él entraba en ese momento en la categoría de 16 y 19 años y entramos quintos. Ah, mirá, qué lindo. Empujando la silla. Así que el comienzo del proyecto fue, nada, un sueño. Fue increíble. Y de ahí hasta acá te ha pasado de todo, seguro. Sí. Pero lindo, y no tan lindo. A ver, nos ha pasado de todo como nos pasan los atletas sin silla, rueda, o sea, lo que pasa es que hemos tenido algunos problemas en los viajes, con las organizaciones, de todo, de todo un poco, pero lo que hemos hecho ayer es la carrera número 35 y 36 del proyecto, así que llevamos un buen promedio, una carrera por mes, un poquito más, pero además de eso hemos tenido la suerte de viajar a seis provincias distintas, incluso hemos hecho una carrera muy loca que se hace en, que larga de Corrientes, va hasta Resistencia, Chaco, y vuelve a Corrientes. No, tremendo. Son 42 kilómetros. Ah. La hemos hecho allá en agosto del 2022, sí. O sea, cruzaste la frontera de San Juan, ya sos nacional, el proyecto Joy de Nacional. Hemos tenido la suerte de poder viajar y llevar este proyecto, como que es la idea, trascender lo que es San Juan, y de esa manera se han sumado chicos de otras provincias, porque en ese momento corrimos con Cristian, que es de Chaco, hemos corrido dos veces en San Luis con dos chicos de San Luis, con Santiago y con Candela, este año vamos a volver a correr con Candela, así que la idea del proyecto es, más allá de que ya tenemos un grupo de chicos con los que corremos chicos y no tan chicos, seguir trascendiendo frontera y llegar a más personas con discapacidad para seguir cumpliendo sueños, como digo yo. Ajá. Entonces, a través de Emiliano, sentir a Mariano, la mamá de Mariano se pone en contacto conmigo y así van surgiendo nuevos soñadores. Ay, qué bueno. Y a través de esto, ¿no, verdad? Sí, exacto. Y el contacto con la familia, ¿cómo es? Porque, a ver, esto es todo un universo, ¿no? Nuevo de, supongo que una vez que te contactás empiezan también algunos entrenamientos, porque es prepararse para una competencia, para una carrera, ¿no? Este, que el estado de salud de la persona en ese momento esté bien, son varias cosas a tener en cuenta, ¿no? Más que nada generar un vínculo, porque como yo les digo a ellos, durante la carrera, el antes, durante y el después, somos un equipo. Ajá. Como yo siempre les digo a ellos, yo puedo empujar, pero la fuerza la ponen ellos. Entonces, hay que crear un vínculo. Y ese vínculo se crea con charlas, con entrenamientos, con conociéndonos y demás. Ajá. Así que... Y durante la carrera, ¿qué van conversándoles? ¿Qué les vas diciendo? Digo, porque el año pasado me decías, hiciste 42. Fue, es tremendo. ¿Cuántas horas tardaste, Juan? Y tardamos 4 horas 11. ¡Ay, 4 horas corriendo! Imagínense lo que es eso. ¿Y cómo fue? Porque la persona que vencía de ruedas también tiene que ir cómoda, ¿no? Son varias cositas. Y, por ejemplo, en el caso de Lorena, que fue con quien hicimos los 42 el año pasado, ella habla bastante. ¡Ah! Así que no me aburro nunca. Te mantuvo entretenido todo el trayecto. Sí, pero aparte es normal. Son 4 horas arriba de la silla y yo atrás. Entonces, la charla creo que nos sirve a los dos. A ella para entretener, a mí para sacarme un poco de la carrera, que eso siempre es bueno. Hay momentos que necesitas salirte un poquito de la carrera y, en este caso, con ellos, con el pasaje, con lo que sea, pero hace falta salirse. Así que, no, es hermoso. A parte, ellos me preguntan a mí cómo estoy, yo les pregunto a ellos y el aliento de la gente también nos da para la charla. Sí, el aliento es tremendo. La de ayer hiciste dos, fue vía doble. Sí. ¿Cómo surgió eso? ¿Ya tenías la idea de hacer dos distancias con dos soñadores? Lo que pasa es que tratamos de aprovechar las oportunidades porque en San Juan de por sí hay pocas carreras de calle. Sí, y esta es tremenda, digamos. Y esta es tremenda. Entonces, yo habíamos quedado con Lorena en correr, ya con Lorena estaba todo listo. Y después tengo dos alumnos del gimnasio, que de paso les mando un saludo si me están viendo, Iván y Marisa, que debutaron ayer, debutaron en la distancia, debutaron como corredores. Sí. Y estaban inscritos en la distancia de cinco kilómetros. Entonces yo pensé, digo, si yo de todos modos voy a ir a la largada de cinco a apoyarlos a ellos, ya que estoy cor. Claro. Sí, total, cinco kilómetros lo hago así, en una patada. Entonces, no, no tanto, no. Hablé con Mariano, le expliqué cómo era, porque las otras carreras que hicimos con él eran distintas. Le dije, mira, cinco kilómetros, es participativa. ¿Te gusta la idea? Él inmediatamente. Claro, se enganchó. Se enganchó. Iba feliz. Sí. Iba feliz. La verdad que las imágenes, la llegada de él fue muy emocionante porque él lo vivió a pleno. O sea, venía muy contento. Sí, todos los soñadores lo disfrutan muchísimo. Y Mariano en especial es de expresar mucho, así que me encanta, me encanta. Es como un yo chiquito. Bien, es un Juan chiquito. Es un poquito más llorón que yo, pero sí. Juan, ¿vos desde hace cuánto corres? Hace 21 años. ¿Y te imaginaste en algún momento que ibas a cumplir este rol tan lindo para gente que está por allí condenada, por decirlo, entre comillas, a una silla de ruedas? No, no, ni me lo hubiese imaginado, no. Ahí está. Esa es la versión de él, ¿no? Eso es lo que él iba firmando. Eso es lo que vio yo toda la carrera. Claro. Gente que, bueno, esa es la parte del Ignacio de la Rosa. Allí va por la Libertador cuando largaron. Ahí es la largada de cinco, sí. Largaron ustedes primero y después largó todo el pelotón, digamos, por decirlo así. Como corresponde. Eso tiene que ser así siempre porque de esa manera no molestamos a la gente elite que va a buscar tiempos y demás. Entonces, con cinco, diez segundos que larguemos antes, ya nos podemos acomodar a un costado y los chicos que corren de verdad pueden hacer su carrera. Sí, yo corrí los diez y la verdad que ni te vi. Se me sacaste una distancia tremenda. No, la verdad que hay momentos en el que uno tiene como cualquier correo mejores sensaciones que otras y ayer la verdad que estuvimos, por los compañeros y por todo, por el día que también ayudó, tuvimos sensaciones muy bonitas y que pudimos correr bastante bien. Sí, una vibra hermosa vi ayer. Una vibra hermosa. Sí, eso sencillo, sí. Tal cual. La verdad que el recibimiento de la gente es espectacular. Sí. Es muy, muy fuerte, ¿no? Te moviliza. Sí, sí, sí. Pasan cositas, sí. Sí, empieza a doler un poquito el estómago, se hace un nudito. Yo siempre cuento una anécdota que nos pasó en Corrientes justamente. Cuando llegamos al peaje, donde el que une las dos provincias, habían varias casillas y las personas que salían, que trabajan en el peaje, junto con los gendarmes, que son los que cuidan, dejaron de trabajar y salieron solamente para aplaudirnos a nosotros. Y eso son cosas que, nada, son muy bonitas, muy difíciles de explicar porque no te lo esperás de gente que no te conoce que tanto cariño. Claro, exacto. Es muy lindo, sí. Que te tienen tanta buena vida, tanto ánimo. Y de paso te da fuerza para continuar con esto. Exacto, exacto. Juan me dijo que no le pregunte, pero le voy a preguntar. No, no. Porque ayer hubo un momento muy especial, no sabemos por qué. Sí. Pero a la distancia de cinco vos llegaste con una remera especial, que tenía una leyenda. Sí. Contanos un poquito de qué se trata. Sin llorar, Juan. Sin llorar. Va llorar la persona que va a escucharla. Sí, que si lo está viendo. Me parece, sí. Porque este es como el otro lado también de este tema, ¿no? Es como el lado B de estas situaciones donde por ahí estamos tratando con personas que tienen un estado frágil de salud. Sí. Que reciben muchos, necesitan muchos cuidados. Bueno, y tu remera tenía un logo especial, tenía una leyenda especial. Sí, porque la idea era correr con, en marzo, en la carrera de la mujer en Albarrón, habíamos hablado con la mamá de una chica que corre, con la mamá de Soledad, de participar de esta carrera, de la maratón de San Juan juntos. A la mamá le había gustado mucho la idea y, bueno, lamentablemente la mamá se nos fue hace muy poquito tiempo. Así que una manera de que ella nos acompañe en la carrera fue incluirla en la remera que usé en la segunda carrera. Claro. Cosa que la hija no sabía. No, ahí va, en esa, claro, que lleva una foto atrás, ¿no? Esa remera que fue un pequeño homenaje a la mamá y, bueno, cuando Soledad me encontró fue, la verdad, que un momento muy bonito. Sí, bueno, esas son las cosas lindas que tiene en esta carrera. Ahí está, ¿no? Esa es la leyenda. Esa es la remera, exacto. Para vos, Aidee, decía, ¿no? Exacto. Y la foto de ella estaba, digamos, en la espalda de Juan. La verdad que tremenda idea, tremenda iniciativa porque también fue muy representativa para todos, ¿no? Para quienes están en la silla, las familias que ven a un miembro de su familia que por ahí tiene más obstáculos que otras cosas en la vida. Verlo participar de una experiencia así es tremendo. La verdad que lo que hace Juan no tiene palabras. Yo también me voy a emocionar, chicos, porque la verdad que es muy lindo verlo, es muy lindo ver lo que hace cuando llega, como la buena onda que le tira a la gente, los gritos, porque se reconoce cuando él viene llegando por la energía que empieza a sentirse todos de pie, todos aplaudiendo. La verdad que es muy lindo, Juan. Te felicito y a seguir con esto. Muchas gracias, me gustaría agregar algo cortito, porque sé que el tiempo en la tele es que a través del Instagram nos busquen porque esto no es solamente para ellos, se puede sumar cualquier persona con discapacidad y el proyecto, la idea es sumar más gente, así que que no tengan vergüenza. Más gente que pueda correr también. Esto no se cobra nada, es la pregunta que siempre me hacen, esto es para incluirnos en el deporte, la verdadera inclusión, así que que se pongan en contacto con nosotros para que sigamos cumpliendo su año. Muy bien, bueno, felicitaciones, nos vemos la próxima carrera. Nos vemos ahí. Gracias, Juan, gracias por este proyecto tan lindo. Chicos. Bueno.